Gracias. Empezaré con una canción de García Lorca, Mi niña se fue a la mar. Mi niña se fue a la mar, a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre Adelfas y Campanas, cinco barcos se embecillan, con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira adentro la torre, enjaizada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo, al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se embecillan, cinco barcos se embecillan. Mi niña se fue a la mar, a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira adentro la torre, enjaizada de Sevilla a Guay? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Sonido un río de Sevilla